¿Qué tal amigos? Bienvenidos al noticiero que hay de nuevo y al periódico Girardot y El Alto Magdalena. Estuvimos en Carmen Díapicalá, en el oriente del departamento del director Nima, hablando con el alcalde Germán Mogollón Donoso, con dos obras supremamente importantes de muchas que se vienen ejecutando en el municipio. Nos estamos refiriendo al estadio municipal, una obra de más de mil millones de pesos de inversión y un puente que está en el sector de la quebrada La Palmara y en la cual une la zona urbana con cinco veredas que son fundamentales para la parte agropecuaria del municipio. Hablamos y lo saludamos al señor alcalde de Carmen Díapicalá Germán Mogollón Donoso. Alcalde, bienvenido al periódico Girardot y El Alto Magdalena y al noticiero que hay de nuevo. Pues gracias a una cancha que estaba en un deterioro de años anteriores, de administración anteriores, quise hacer una cancha sintética para el beneficio de todos los cuantos niños, jóvenes, adultos en esta población para que tomemos otro rumbo en nuestro municipio en cuanto a la dedicación al deporte. ¿Qué se le va a hacer a esta cancha de fútbol exactamente? Aquí se le van a hacer graderías, se le van a hacer unidades sanitarias, vestieres y una cancha sintética que como ustedes la pueden dar a hacer cuenta y el pueblo, una cancha muy hermosa, muy bonita que se va a adaptar a todas las edades, a los niños, adultos y realmente es un beneficio para toda la comunidad de Carmen Díapicalá en cuanto al deporte y cultura. Siempre es que el deporte del fútbol en todas partes busca. Lógicamente que aquí también en Carmen Díapicalá se busca nuevos integrantes, ¿por qué no? De pronto que estén en el fútbol profesional colombiano y en algún tiempo en la selección colombiana. Claro que sí, aquí inclusive han salido jóvenes para las selecciones, inclusive han sido convocados un Sebastián aquí en el ministro de Carmen Díapicalá para la selección Colombia. Realmente es muy importante y semilleros en nuestro municipio para que todas estas actividades deportivas y que nos representen a nivel nacional y por qué no decirlo, a nivel mundial. Bueno, estamos aquí en Carmen Díapicalá, en la quebrada La Palmara, donde se viene en este momento construyendo un puente que va a hablar el señor alcalde, alcalde Germán Mogollón Donoso. Alcalde, ¿de qué se trata esta obra? Bienvenido al periódico Quirardo Gil Alto Magdalena y al noticiero que hay de nuevo. Muy buenos días, queremos que las personas de nuestro municipio ya la mayor parte conocen esta importante obra para comunicación de las veredas que realmente tienen relación a la vinculación con la zona urbana. Realmente es muy importante, estamos haciendo esta obra con grandes esfuerzos de ustedes, los que pagan impuestos aquí en nuestro municipio y queremos muy pronto entregar esta obra, creo yo, para ya finalizar este mes, ya está terminada esta obra que es muy interesante para toda la región de las veredas, Misiones, Peñón Blanco, Novillos, Cuatro Esquinas, Los Medios, esas veredas que están... Ese es el paso de todas esas veredas de nuestro municipio, entonces estamos agilizando y si Dios quiere, entregar esa importante obra para beneficio de toda la comunidad de esta región. También tenemos aquí al ingeniero de la obra, ingeniero... ¿Cómo estamos? Buenos días, ingeniero Cristian Iscana. ¿Cómo me lo he ido, ingeniero Cristian? ¿Cuáles son las características que tiene esta obra? Bueno, tenemos para toda la comunidad, tenemos un puente, el cual el sistema constructivo es metálico y en concreto, manejamos dos pantallas, en concreto como lo pueden observar, tenemos una luz de distanciamiento de 15 metros y se van a manejar estas vigas tipo IP, IP 600, van instaladas sobre unos neoprenos, son cuatro vigas y se le van a poner distanciadores con vigas de las mismas características IP, pero de referencia 300. Sobre esas vigas metálicas va la placa en concreto, concreto premezclado de planta y ese es el... daríamos como terminación de la obra con ese proceso. ¿Cuánto aproximadamente, alcalde, se van a invertir en esta importante obra? Esta obra está por más de mil millones, realmente es una inversión muy importante para nuestro municipio y que va a quedar en un servicio excelente para toda la población carmelitana. Ingeniero, ¿aproximadamente cuánto se le estará entregando la obra? Pues si el clima nos permite y toda la parte externa estaríamos por decir que el 20 de marzo y daríamos como un plazo de 15 días más para pues hacerle pruebas de resistencia y curado del concreto. Aproximadamente estaríamos hablando entre un mes y medio, máximo dos meses, pues si no no hay algún contratiempo. Primero quería agradecerles a todas las personas que se han suscrito y le han dado me gusta en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram, Twitter y ahora Twitch. Invitamos a los que no están suscritos o no le han dado me gusta a que se suscriban, activen la campanita, le den me gusta, comenten y compartan para llegar a más gente y poder tener nuestra comunidad del periódico Girardot y la Alta Magdalena y del noticiero que hay de nuevo. Vamos por este año por dos mil suscriptores y mil seguidores en todas las redes sociales. Sin ustedes esto no sería posible. Gracias infinitas.